Hola chicos de NotiKids, ¿cómo están el día de hoy? Les habla la reportera Ellen Mejía y hoy estamos con... Carlos Mario Valencia, coordinador del Semillero de Medicina Camino a la Formación en Salud. Mario, cuéntanos, ¿por qué este semillero es importante para los niños y los jóvenes? Primero que todo, porque es un semillero que se realiza desde el Alma Mater, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Le permite a los estudiantes explorar las áreas básicas en salud. Bueno, si tuvieras que elegir un tema para que todos profundizáramos y habláramos de esto, del tema de la salud, ¿cuál crees que sería tu tema? Me parece el tema más importante el humanismo, y en esa parte del humanismo el reconocimiento del otro. Creo que enseñarle a nuestros estudiantes a saber que cada una de las personas que hace parte de las áreas de la salud es muy importante, por eso nosotros abarcamos diferentes áreas, dándole la importancia de cada uno de sus profesionales. Mario, ¿cuál sería ese consejo para todos los niños y jóvenes que nos están viendo y quieren empezar en este tema? Bueno, también no solamente invitar a los jóvenes, sino también a los padres de familia, que le permitan y que le den la oportunidad a los estudiantes, a sus hijos, de ingresar al semillero y poder explorar cuál es su ámbito o dónde se pueden encaminar en el área profesional. Bueno, así que muchas gracias por realizar esta entrevista y recuerden que en Telemedellín, aquí te ves.